Hola estudiantes, bienvenidos a este video Por hoy estamos estudiando, como saben, esta unidad, la unidad 3 Y tenemos un tema interesante ¿Cómo están niños y niñas? Bienvenidos a la clase de inglés el día de hoy Como saben, estamos en la unidad 3, Movies on the Weekend Y por hoy vamos a hablar de este tema Describe events that are happening at the moment Ok, this is the topic for this class Y el tema de hoy chicos es el siguiente Describir eventos que están pasando en el momento In addition, we are going to learn how to use present continuous tense Además, aprenderemos cómo usar el presente continuo So, let's get started Así que, empecemos Ok, students So, let's continue Let's keep working And this is lesson 2 I'm doing hunger Muy bien chicos, continuemos Esta es la lección 2, el título es Estoy haciendo mi tarea Ok, so we have one activity on this book page Look, read and say Así que tenemos una actividad en esta página Y dice, mira, lee y di O sea, repite Look at these pictures Ok, miremos estas imágenes Washing the dishes Playing soccer Walking around the park Talking on the phone Reading the newspaper And cutting potatoes Ok And this is a short chart About present continuous And this is a short dialogue Using the present continuous tense Ok, muy bien So, let's listen to this audio Así que escuchemos el audio I'm doing my homework Audio 17 Page 34 Activity 1 Look, read and say Washing the dishes Playing soccer Walking around the park Talking on the phone Reading the newspaper Cutting potatoes It's Saturday evening And Axel is talking to Billy on Skype Hi Billy, how are you doing? I'm great What about you? What are you doing? I'm fine, thanks I'm watching some videos on YouTube Videos? Nice What kind of videos? Music videos And you? Are you watching TV? No, I'm not I'm doing a home Oh, really? I'm working on my school project too Ok, students After listening to this audio And there are different activities That people are doing Now For example She's washing the dishes They are playing soccer They are walking around the park And he's talking on the phone Ok And she's reading the newspaper And he's cutting potatoes Ok No olviden chicos Que aquí cada actividad Es lo que está haciendo En ese momento Las personas Ok Ella Ellos Y así Ok Washing the dishes Lavar los platos Playing soccer Jugar fútbol Y así con las demás Ok And look at this dialogue Mira este diálogo It's Saturday evening And Axel is talking to Billy on Skype Dice Es el sábado de la noche Y Axel está hablando con Billy En Skype Ok This is your dialogue Hi Billy How are you doing? I'm great What about you? What are you doing? I'm fine Thanks I'm watching some videos on YouTube Videos? Nice What kind of videos? Music videos And you? Are you watching TV? No, I'm not I'm doing homework Oh really? I'm working on my school project too Entonces Ese es un diálogo chicos En la cual Preguntan Tanto Billy como Axel Lo que están haciendo En el momento Que ellos están hablando Ok And now After this activity Let's see this chart Ok Después de haber visto Esas dos actividades Veamos este cuadro Present continuous Presente continuos Continuo It describes something That is happening now Dice Describe algo Que está pasando ahora At the moment you're talking Normalmente en el tiempo Que estás hablando O conversando Ok Example I'm running in the park Estoy corriendo en el parque You're playing the guitar We are drinking milk They are eating a sandwich He's dancing salsa She's watering the plants Ok Running Playing Drinking Drinking Dancing Watering Ok El verbo normalmente Es así Run En este caso Se repite la última letra Y se agrega Ing Casi en la mayoría De los casos Al verbo Se le va a agregar Ing En algunos casos Se va a repetir La última letra Como en este caso Run Porque termina en consonante Y antes de la consonante Hay una vocada Ok En los demás casos Aquí el verbo Nada más es drink Y agregado ing Eat Y agregado ing Dance Aquí termina en e Pero en este caso La e se quita Y se agrega ing Y water Se agrega ing Ok Nada más That's it Ok students This was the first part Of the class In the next video I will explain The second part Ok So See you In the next video Así que Te veo en el siguiente video Esta fue la primera parte Y En la segunda parte Explicaré Los demás Detalles De la clase Bye bye See you in Ephemilates